Muchos videos de lo que pasó dentro de la casa, había gente que estaba escondiendo comida, gente que pues decía que era mi amigo o amiga y pues no me defendió cuando había gente hablando mal de mí. Como lo vieron amigos, Madison me reclama pues a Pepe y en general a ciertos ex participantes. ¿Será que no la defendió? ¿Volverán a estar juntos? Hola amigos, buenas tardes, consejos se encuentran el día de hoy, después están teniendo un día increíble, maravilloso, espectacular. Yo soy Rob, este es Madison TV, la cual pudieron escuchar al principio del video, tenemos que hablar pues de todo esto, que pasó con Madison con esta como entrevista que tuvo, así que pues a darle con la información. Y es que la Casa de los Famosos México compartió pues esta entrevista, donde Madison da a entender que pues los ex participantes no, pues no estuvieron como que a la altura, no, no, o sea no tienen sus valores, su corazón, su humildad, su dulzura y pues también se quejó, habló mal de varios de los ex participantes, no, de los compañeros. No defendió a quienes supuestamente eran amigos cuando hablaban mal de ellos y se reía en cambio. Mucha gente dice, también fue imperfecta, como todo, si ya fuera, ¿por qué hablar mal de sus compañeros? Y es que hace unos días este José Rodríguez compartió, de hecho en sus redes sociales, que él dejó de seguir a esta Madison porque ella le quitó el follow. Entonces ya de ahí se viene una serie de problemas que mucha gente ya ahorita está diciendo que no querían que ganara. Y ahora que ve a Madison hablando de sus compañeros como, como si ella fuera pues muy buena, pues no le gusta a muchas personas porque pues todos cometemos errores, o sea, si a ella también le buscan, también le van a encontrar, este, mucha gente dice que es soberbia, otros tantos dicen que no, que está distorsionado este video. Ay, esa persona, ay, esa persona, esa persona escondió cosas de, o sea, de, de mí, o sea, normal, pero no pasa nada. Que muestran solo lo que quieren ver los espectadores para generar, pues, chisme. Pero, pues, la verdad es que por un lado sí tiene derecho a sentirse así, ya que, pues, muchas veces los otros participantes pasaban hablando horas y horas de ella y del mismo tema. Y ahora que ya terminó, pues, tiene todo el derecho a decidir con quién quiere continuar o no una amistad. Hasta dijeron toda esta frase de nada es personal, todo es personal. Pero la verdad es que sí, Madison, pues, en ese sentido sí es muy como estricta, ¿no? O sea, ya vimos que le quitó el, pues, el follow a este José. Esperemos que no haga lo mismo con Pepe. Si es que llega a cruzarse con algún video de los que Pepe, pues, pudo haber hablado algo mal o algo bien de ella. No sabemos qué es lo que esté pasando, pero, pues, lo que estamos viendo es que Madison está como que depurando, ¿no? Ahora sí está, pues, viendo quién la dejó de seguir, quién habló de ella, quién no. Y, pues, últimamente, pues, hemos tenido, esta semana hemos tenido muchas reacciones de otros participantes, como Dania, como José, como Pepe, como Patty, que ya están, pues, empezando a ver todo el contenido que circuló de ellos en redes sociales. Y se sorprenden. El mismo Pepe ayer en una entrevista dio a entender que, pues, no te darías una mínima idea hasta que, pues, estuvieras realmente en la casa de los famosos, ¿no? Eso va para los que, pues, somos seguidores del programa. La verdad es que sí, pues, tiene toda la razón. La verdad es que, pues, sí, sí, sí lo apoyamos realmente en todo eso que está, pues, diciendo. La verdad es que, pues, al final del día, cada quien, ¿no? Cada quien, sus decisiones, pues, no sabemos qué va a estar pasando con Pepizón. Esperemos que tengamos, pues, más para rato o no. O sea, todo este video nos hace reflexionar que, pues, no son amigos. Entonces, pues, se pone dura la situación, ¿no? Así que ustedes me dejan saber en los comentarios qué opinan, qué piensan. Pues, amigos, gracias por ver mi video. Yo soy Robbs. Estos me dicen TV. Suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones. Me despido. Cuídense mucho. Bye, bye.